Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Interlocutor 2 Déjese de joder y dígame de una vez ¿Qué hace? Protagonista ¿Y usted? ¿Qué se imagina? ¿Acaso que posee una pinta enorme y en erección permanente? Interlocutor 2 A lo mejor estudió mucho a las mujeres y ahora algo las comprende Protagonista Mire chaval, no se haga ilusiones Interlocutor 2 No soy ningún chaval y no veo por qué no me voy a ilusionar Protagonista Las ilusiones son buenas A veces tener ilusiones da energía Pero yo de la mujer aprendí una sola cosa Interlocutor 2 Me la dice, por favor Protagonista Ningún hombre podrá comprender nunca a ninguna otra Y después, ocho años después apareció el chiste que conté antes Y yo le dije, no Comprende la mujer Que construye la carne Y aguanta carne Bueno Charlocutor 2 ¿Y cómo explica eso que me dijo? Que existan tantas mujeres a su alrededor Y creo que la mayoría está enamorada de su persona Protagonista Por cerrada la cuestión Yo puse mi culo con unas braguitas que me tapan nada delante de sus ojos Hasta ahí soy responsable yo O culpable si le apetece Pero usted tenía los ojos abiertos y miraba en dirección a mi cuerpo Él, enojo Lo que ella decía era muy sencillo de comprender Por eso le dije Él Algo de verdad hay en lo que usted dice ¿Por qué no cierro los ojos cuando aparece una mujer bella y algo desnuda? ¿Por qué no me hice en distraído y miré para otra parte? ¿O hice como que leía algo en mi cuaderno de notas? ¿Por qué mientras usted se agachaba yo no me quedé mirando ese Picasso Que tiene más trascendencia que su culo? A ver, ¿por qué? Ella, al escucharme reflexionar a su favor, cambiaba de tema Ella ¿Y por qué se puso esa corbata llena de coraciones? Él Porque imaginé que me vendría a visitar Ella ¿Y por qué habría de venir a visitarlo? Él Perdone, pero eso lo tengo que preguntar yo ¿Por qué o para qué ha venido a verme? Ella He venido porque me dio la gana Y vine para nada Él No estaría No estará pensando Que a mi edad puedo hacerle un favor sexual Ella No A mí me mandaron de la agencia Soy yo la que tengo que aprender a hacer favores sexuales Él Pero realmente, ¿para qué vino a verme? Ella Vengo Para que me pegue ¿Lo hará? ¿Lo podrá hacer? Él Si usted me trata con estas Con tanta sorna Y a la vez tanta estupidez A pesar de ser un hombre normal Con usted Seré impotente Ella Igual que mi marido Él No Peor que su marido Su marido Es un hombre enfermo Y entre otros síntomas Padece de impotencia Hasta cierto punto Porque cuando él se la quiere follar Sustituyendo su pene por la mano El puño El pie O adminículos sutiles Usted se niega Como una pobre histérica Usted le dice que no A lo que le gusta Y hasta le hace gozar Y después Compra diez kilos de mierda Para envenenarse Ella ¿Usted piensa de verdad Que soy tan peligrosa? Él Sí Creo que sí Que una persona Usted por ejemplo Que quiere envenenarse Con mierda ajena Para no reconocer Haber gozado Y mucho Con otras personas Pienso que una persona Así como usted Puede llegar a matar A su contrincante Para ganar la partida Ella Y Si fuera así Como usted dice ¿Por qué no le he matado Todavía a usted Cuando hace seis meses Que lo tengo aquí Encerrado? Él Porque yo La pongo cachonda Yo me doy cuenta Desde el primer día Usted me desea Y si exagero Puedo pensar Que está enamorada de mí Por eso no me mata Ella Ella ¿Tiene pruebas? Él Sí Algunas Ella Mire Haga aparecer las pruebas Ya mismo En menos de dos minutos O le ejecutaré Sin juicio previo Él Mire pequeña Usted no tiene juicio previo Y tampoco va a tener juicio después Aunque me mate Seguirá siendo loca Así que dejemos las cosas como están Y si usted me permite un consejo Ella Sí, claro Usted me ha ganado Él Por favor Comience ya mismo Su psicoanálisis Ella ¿Y usted cree Que un psicoanalista Podrá conmigo? Él No, por favor Poder con usted No puede nadie Pero un psicoanalista Si usted se lo permite Podrá con su enfermedad Ella Usted insiste en que soy una enferma En fin Una loca de mierda Pero yo le voy a demostrar que Entre nosotros dos El loco verdadero Es usted Él Señorita o señora Usted ha roto todos los límites No tengo más remedio Que seguir impotente Y comenzar a pegarla Ella Y sería capaz de matarme Él No creo que usted alcance un goce tal Como para generar en mí tanta violencia Ella Pero algún goce alcanzaré Él Para ese goce cotidiano Para ese goce cotidiano que alcanzará Basta con tres cachetadas suaves Casi imperceptibles Y si se sigue portando mal La tendré que follar contra natura Pero matarla No creo que no No creo que no Ella Me he estudiado dos o tres veces Dos o tres veces Pero no sentí casi nada No descubrí casi nada Ella Pero de grande Después de haber tenido tu primera eyaculación ¿Has estado con dos mujeres? ¿Has estado con dos mujeres? Nunca Pero tampoco estuve con una sola mujer Ella ¿Eres virgen? Él Sí Estudié mucho Pero nunca estuve con una mujer Ella ¿Eres totalmente virgen? Él Bueno Totalmente Casi Me masturbo diariamente desde los doce años Con eyaculación ¿Quería saber eso? Ella Entonces ¿Se puede saber por qué me viniste a ver Si eres todavía virgen? Él Que yo no me puedo mover de aquí Que me tienes bien atado a esta silla Desde hace seis meses Como antes me has informado La que vino a verme eres tú Y te pregunto ¿Por qué? ¿Para qué? Ella ¿Por qué? ¿Por qué? No sé muy bien Pero hoy he venido a darte tu libertad Hoy mismo te liberaré Y mañana comenzarás a trabajar Cuando ella se acerca para desatarme Alardeo de estar ya desatado Él Me desaté ayer yo solo Así que no te debo mi libertad Ella Totalmente solo Él Bueno Me ayudó la muchacha Que mira cuando tú me haces cosas Ella Además de deberme tu libertad Además de deberme tu libertad Funde a la muchacha Ella ¿Qué le hiciste? Muchacha Lo besé Lo besé Lo chupé todo Después lo besé más Y lo volví a chupar aún Con más entusiasmo Pero también con mucha parsimonia Ella Pero eso no es hacerle daño Muchacha El peor daño Señora A medida que lo besaba y lo chupaba Él se iba enamorando Irremediablemente de mí Ella Y no le pegaste con el látigo Muchacha Exactamente al revés Lo desaté Me levanté la falda Y con la cuerda Con la cual usted lo ató esta mañana Me hice pegar Y yo gocé como una cerda Pero previamente Tuve que perder 15 minutos De la hora que usted me había concedido Para convencerlo de que Si me pegaba en el culo Yo gozaría mucho Y que si se animaba Y me pegaba muy fuerte Le regalaría un orgasmo Ella Y te pegó Y te pegó Muchacha Primero Tuve que ponerlo muy cachondo Contándole nuestras relaciones íntimas Ella Y te pegó Muchacha Casi me mata Y tuve un orgasmo como cósmico Y me distraje más de 5 minutos Cuando volví a mí Ya me apuntaba con su ametralladora Ella ¿Qué? ¿Con mi ametralladora? Muchacha Sí señora Con la suya Ella ¿Y dónde está ahora? Muchacha Se escapó señora Se escapó Y lo peor Es que sigue virgen Y ahora Está armado Gracias 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 Gracias.